La Iglesia de la Luz del Mundo Es decir, que no tiene derecho a fianza, es decir, que estará detrás de rejas. ¿Qué opinas de esa decisión? Los abogados de la defensa ya están trabajando en la apelación que presentarán. Estamos convencidos de la inocencia del apóstol de Jesucristo y también entendemos que es un proceso largo. Es un proceso que tiene diferentes etapas y en esta etapa precisamente el juez negó la fianza, por lo que la defensa estará ya en condiciones inmediatas de apelar en algunos días más. ¿Dejó la fianza o la puso en 50 millones de dólares? ¿Cuál es la versión exacta? Primero la Fiscalía había solicitado 25 millones de dólares. Luego solicitó que fueran 50 millones de dólares. Y finalmente el juez determinó que no tenía derecho a la fianza, por lo que tenía que seguir su proceso detenido. Ahora, ¿por qué la seguridad de que será un proceso largo? Son los tiempos jurídicos del sistema criminal en Estados Unidos. No es como aquí en los tiempos. Entonces, el proceso de apelación pues lleva su tiempo y luego los jueces a los que se apelen o a los que les toque el caso, pues también tendrán otro tiempo. No se sabe exactamente porque varía según las circunstancias y según el trabajo y los criterios que haya de diferentes casos, pues, ¿no? Entonces, como son cortes de apelaciones, tienen un proceso distinto. Son 26 cargos. Es una barbaridad de cargos. Todos relativos a conductas sexuales. Tráfico de personas, pornografía sexual, abuso sexual, los más llamativos. ¿Se han mostrado pruebas? No, lo que sucedió en la audiencia pasada fue que el fiscal presentó un perito, que por cierto, déjame decirte que ese perito era oficial de caminos ahí en California y tiene 30 horas como perito en sistema de ciberespionaje y estas cosas. 30 horas. Es la primera vez que está conduciendo un caso de alto impacto. Y entonces, de entrada, nosotros nos preguntamos, pues, ¿por qué poner una persona con tan poca experiencia? ¿Y por qué? Habría que preguntárselo al fiscal, que es una de las cosas con las que nosotros hemos estado insistiendo. En el sistema jurídico... Déjame interrumpirte, Sara. Es decir, ¿es a través de Internet que ellos, que llegaron las pruebas exclusivamente? Se le preguntó directamente del abogado de la defensa, se le preguntó al perito que cómo él podía asegurar o si podía él asegurar cómo habían llegado estas supuestas pruebas al teléfono que dice él que es del apóstol del señor. Y la respuesta, siete veces le preguntaron de diferente forma a los abogados y la respuesta fue, no sé, no he podido llegar a ese punto. Es decir, se supone que hay 300 horas de material incriminatorio en el teléfono celular del apóstol. Es uno de los teléfonos que confiscaron cuando hicieron el cateo en su casa, pero no es el teléfono que el apóstol del señor traía consigo cuando lo detuvieron. ¿Sí, no? Es otro teléfono que alguien dijo que era de él, pero cuando se le... ¿Pero no es? No lo sabemos. ¿Y cómo es posible que no lo saben? No, porque en el proceso del sistema jurídico lo que sucede es que el fiscal está obligado a presentarle a la defensa las pruebas y viceversa. No deben de ocultar sus pruebas ambas instancias. La defensa ha solicitado desde el primer momento que se presente todas las supuestas pruebas que se tienen en contra del apóstol del señor y el fiscal las ha retenido. Todo eso constituye una mala práctica en el sistema jurídico estadounidense. Tan arraigada está esa mala práctica en la Fiscalía de California que la Universidad de Santa Ana, a través de la Escuela de Leyes, inició un estudio de 1992 a 2009 en el que analizaba 4.000 casos de sentencias de distintos casos criminales en Estados Unidos. Y en ellas, en 3.000 casos de estos 4.000, se encontraron evidencias de mala práctica de diferentes fiscales. ¿Y las pruebas están en ese teléfono y no en otra parte? O sea, ¿no están enterados a este grado? No, porque solo fue la declaración del perito. No, no es normal. Se supone que debe de entregarse toda la información a los abogados y no se ha entregado. Bueno, estás diciendo que no está siendo así de claro. Mi pregunta, ¿esto es por ineficacia o tú supones que hay algo en contra de la Iglesia? Nosotros entendemos que hay un sistema de justicia que ha estado trabajando de manera, si no en contra, pero sí violando la ley. Y ese estudio que te comento de la Universidad de Santa Clara, te lo vamos a hacer llegar si gustas para que lo puedas estudiar. ¿Pero es una ineficacia generalizada o es algo concretamente contra la Iglesia? Creemos que es algo contra la Iglesia. ¿Por qué? Porque no puede haber en un celular, según el dicho del perito, en un solo celular mil videos y cien mil fotografías. No hay capacidad para eso. Bueno, mi primera lectura cuando oí el dato sí fue, pues, ¿qué tipo de celular tiene? Ahora, supongamos, exploremos imaginativamente la teoría y la posibilidad de que hay algo en concreto contra la Iglesia. ¿Por qué en Los Ángeles, por qué en California habría algo en contra? ¿Cuántos templos tiene la Iglesia en California? Yo te voy a decir mi hipótesis y esa la voy a hacer a título personal. Mientras en Guadalajara tuvimos Santa Cena, que es esta reunión anual que hacemos todos los años en Guadalajara, no habríamos tenido ningún problema. Pero el Apóstol del Señor, en febrero de 2018, hizo Santa Cena en Los Ángeles, California. Bueno, en San Bernardino. Nos reunimos allá porque de Guadalajara fuimos invitados. Nos reunimos allá cerca de cien mil personas. ¿Cien mil? Cuatro días, un evento único en la historia de Estados Unidos, porque es el primer evento en Estados Unidos de tipo religioso que durante tanto tiempo estaban reunidos en San Bernardino, California. Después de eso, empezaron estos temas. ¿Y la mayoría de los acólitos son mexamericanos? No, ya son generaciones de segunda y tercera generación de migrantes que ya nacieron en Estados Unidos. Sí, es gente, digamos, racialmente, lo que ellos llaman mexicanos, porque también esto es una invención. Latinos, creo yo. Latinos, sí. Pero ya hay muchos conversos nativos estadounidenses. Estoy buscando entender. Explicaciones, sí. Bueno, explorar la hipótesis de la animadversión, porque sí hay cosas muy regulares en este juicio. Y yo te voy a decir otra cosa. El fiscal tiene en su escritorio más de mil denuncias de sacerdotes pederacias. Mil. ¿Católicos? Católicos. Y ninguna la ha procesado. Ninguna. ¿Cómo están tomando los acólitos de la iglesia internacionalmente esto? Estamos en paz, como te mencionaba la ocasión anterior, pero además ahorita nos estamos preparando para la Santa Cena, que se llevará a cabo del 7 al 14 de agosto. El apóstol del Señor, aún estando donde está y en las circunstancias en las que está, ha enviado una carta a la iglesia. Se leyó el pasado, este domingo hizo ocho días, en donde él nos dice, reunámonos a celebrar la última cena y a recordar la última cena que Jesucristo tuvo con sus discípulos hace más de dos mil años. Esperamos ya en Guadalajara medio millón de personas y nos estamos preparando para eso. ¿Cuántos templos tiene la iglesia? En el mundo, más de tres mil quinientos. Y todo este mes de julio he visto por lo menos inauguraciones en internet de cerca de diez templos nuevos. O sea, ¿ha aumentado los bautizos? Los bautizos, sí. ¿Los bautizos han aumentado desde que el apóstol está detenido? Sí, en junio llegamos a los treinta mil. Todavía hubo ceremonias de bautismos. Casi son los domingos siempre. El primer domingo en Washington acaba de haber en el Capitolio. Es una ceremonia importantísima esa. Cerca de seiscientos creyentes nuevos ingresaron a la iglesia hace quince días. ¿Y de nuevo son latinos? Algunos sí. ¿Algunos no una mayoría? La gran mayoría son latinos. Algunos son descendientes, son hijos de creyentes de la iglesia y al cumplir catorce años deciden si quieren seguir formando parte de la iglesia. En regreso a esta precisión, ¿sí ha habido un aumento de bautizos? ¿A raíz de la detención del apóstol? En toda su administración, que son cuatro años que es lo que lleva él dirigiendo la iglesia, la iglesia, por ejemplo, en febrero, el catorce de febrero de dos mil dieciséis, tuvo cincuenta mil bautismos en todo el mundo. El pasado mes de junio, solo el mes de junio, tuvo treinta mil bautismos. Veintinueve mil fueron cuando vine y terminó junio con treinta mil bautismos. ¿Y a través de qué metáfora están ustedes comprendiendo lo que está sucediendo? No, estamos entendiendo que Dios permite que pasen todas las cosas. También creemos que el nombre de Nazón Joaquín, su cargo que Dios le ha dado, que es el del apóstol de Jesucristo, no nosotros, se lo hemos reconocido como tal, por una cuestión de fe, pero es el título que Dios le ha dado, ya le ha dado la vuelta al mundo con esta noticia. Entonces, quizá de otra forma habría sido más difícil, pero así fue más fácil. Cuando dices, Dios deja que pase todas las cosas, ¿es la creencia de que todo puede pasar o todo lo que pasa es porque Dios lo está? Todo lo que pasa es porque Dios lo ha permitido y por eso nosotros estamos tranquilos. ¿No ha permitido o lo ha provocado? No, creo que lo ha permitido. O sea, ha permitido que sucedan las cosas como las estamos entendiendo y viviendo en este momento. Háblame de lo que está pasando en África con la iglesia. En África ha sucedido algo grandioso a mi modo de ver. En menos de cuatro años tenemos presencia ya en cinco nuevos países, casi en promedio un país por año. Con bautismos aproximados de 40, 50 personas, cada que hay bautismos. Eso es mucho para nosotros en un país, en un continente tan lejano y en culturas tan distintas. ¿Y en Europa qué está pasando? En Europa sigue el crecimiento, aunque allí siempre ha sido un poco más lento. ¿Es cierto que es entre los inmigrantes a Europa? No, tenemos conversos españoles, conversos italianos. Hace un mes estuvo en Guadalajara un ministro de origen francés, que le costaba mucho luego hablarnos en español, pero al final ya lo domina, que fue de los primeros creyentes franceses convertidos a la iglesia en ese país. Estamos en Suiza, estamos en Irlanda, estamos en Noruega. Si bien se ha dado por cuestiones a veces migratorias, pero la conversión ahorita, estamos en Alemania, la conversión ahorita ya se está dando con los creyentes, digamos, autóctonos de esas culturas. Serás bienvenida para que nos cuentes cómo progresa esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.